Siempre les digo que 100% Arquitectura está al servicio tuyo, para vos que estás construyendo, proyectando, que tenés que tomar decisiones y comprar bien. Y si es el caso de mobiliario de cocina, placares, vestidores, o el equipamiento que te falta para tu casa o tu departamento, podés consultar aquí, en la firma Suchmiten, en la ciudad de Rosario o en la fábrica que está en San Jerónimo Norte. Te invito a que veas esta nota. ¡Suscríbete al canal! 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 Es porque, en general, manteniendo la misma calidad que ustedes trabajan desde hace años, lo que buscan es brindarle al cliente una solución para todo el mobiliario de la casa. Porque lo que uno no quiere como cliente es ir de acá para allá buscando los muebles de esto, los muebles del dormitorio, los muebles... Es como que venimos acá y podemos comprar todo. Lo que el cliente le interesa, digamos, es ir a un lugar y poder encontrar todo lo que necesita para moblar su casa. Entonces, bueno, hoy Suchmiten está preparado para ofrecerle al cliente, desde la cocina, todo lo que es mueble para dormitorio y también lo que es mueble de baño, que era lo que nos estaba faltando. Y los accesorios, piletas, griferías, campanas... Por supuesto. Lo que es cocina, desde la mesada, bueno, con distintos materiales y todo lo que sea artefactos, ya sea horno, anafe, campana, como también bachas y griferías. El beneficio no es solamente de la comodidad y la practicidad de venir a un solo lugar y comprar todo, sino también económico, porque supongo que al ser un paquete de productos, el precio cambia. Por supuesto. Es conversable y sí. Cuando un cliente viene y amoblamos toda su casa, sí, se trata de charlar y mejorar, por supuesto, su presupuesto. Si hablamos de presupuesto, de números, el cliente viene aquí, trae los planos, ustedes le cotizan. En muchos casos, cuando la obra recién comienza o está a la mitad del desarrollo, sí, se trabaja sobre planos. Si está la obra terminada, o sea, que se puede verificar medidas, lo ideal es ir y tomar las medidas, chequear todas las medidas y ya presupuestar sobre medidas concretas. Eso es lo ideal. Por eso nosotros, con esas medidas, invitamos a los clientes y aquí, bueno, vamos viendo las distintas opciones y juntos vamos armando los diseños y, bueno, las composiciones interiores también. Y si están en etapa de proyecto, ¿no? Cuando quieren saber cuánto le va a costar la casa y ya también quieren saber cuánto les va a costar el mueble de cocina, los vestidores, pueden venir en ese momento. Por supuesto, con el plano se arma un proyecto y muchas veces está bueno que vengan ya con su plano, con su idea, porque, bueno, ahí ya se arma un diseño, muchas veces se puede llegar a modificar. Personalizado. Exactamente. Se hace personalizado y, bueno, ahí nosotros podemos quizás modificar algo y, bueno, estamos a tiempo de correr alguna conexión, de modificar la ubicación de alguna salida de gas o de agua. Entonces, bueno, cuando se está en obra o cuando se está recién empezando, bueno, te permite eso, poder jugar un poco más con los diseños. Y en este caso también ya pueden ir pagándolo al mueble con anticipación. Sí, 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 sí. De modo que terminan, ya está terminada la casa, que generalmente es cuando se están quedando sin dinero y ellos ya tienen pagado todo el mobiliario. Así es, congelamos el precio y después, bueno, cuando la obra esté culminada, que se pueda verificar las medidas, es ahí cuando el trabajo se pasa a fábrica. Dos lugares para venir a mirar y a elegir muebles, Rosario y aquí en San Jerónimo Norte. Así es, nosotros estamos aquí en San Jerónimo Norte. Hoy sí. Estamos de lunes a sábados y en Rosario también, en nuestro nuevo local en calle Corriente y Salta. En horario corrido también pueden visitar allí nuestro showroom y aquí en San Jerónimo Norte, por supuesto, encantadas, los esperamos. Sí, porque aquí es la fábrica. Exactamente. Aquí estamos en la parte de fábrica, también tenemos nuestro showroom, o sea, lo que es fábrica y ventas. Gracias, Gisela. Gracias, Elis. No, deje de consultar. Hágase un viajecito hasta aquí, hasta San Jerónimo Norte, donde está la fábrica y también el showroom de Suchmiten. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela. Gracias por ver el video.